¡Vamos! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Feliz de estar acá y agradecer a Nike y a Equiperú que todos los años tienen esta gran iniciativa de ponernos en movimiento a la familia peruana. He visto padres, he visto madres, he visto chicos, chicas y he visto familias enteras venir a esta gran cruzada por el movimiento. Y esto es importante porque nos permite poner, digamos, los puntos sobre la SIE, sobre los hábitos de vida saludable que tenemos que tener todos y transmitirle a nuestros hijos. Por eso es importante para nosotros estar acá y también porque esta carrera contribuye a una comunidad huancabelicana pobre, pero que necesita también generar espacios de juego para los niños. Porque parte integral del desarrollo de nuestros niños y niñas es el juego y sentirse seguros en los espacios de juegos que puedan tener en sus comunidades. Así que está también acá con nosotros el alcalde de Conaica, de Huancabelica, que también ha corrido su maratón. ...participado, efectivamente. Muñeca, un aplauso para ellos que han participado. ¿Qué pasa? Sí, sí. El aplauso más fuerte. Voy a traer. Ahí llega. Ahí está. Ahí está. Ahora sí quiero escuchar. ¡Fuerte que se sientan, se vienen! Ahí está. Y se les... Un aplauso para ellos. Muñeca, empezamos con los... Ahí está la donación. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está la donación que Nike le hace entrega. Y están viendo... 25.000 soles a la Municipalidad Distrital de Conaica. Todos ustedes han contribuido a que Conaica pueda tener un espacio de juego seguro para sus niños y niñas. Muchas gracias. Esta invitación me hace llegar al nivel del país peruano. Primero, primeramente, me saludo a la primera dama, Nadine Heridia de Humala. Y como también, Nay Perú. A todos ellos, mis felicitaciones por esta organización que sale en bien de la juventud, en bien de la niñez peruano. Agradecimos a todos los participantes en general por llevar adelante este evento que nosotros estamos acá en capital, que estamos viendo un desarrollo, un progreso, luchando en bien del Perú, en bien de la juventud peruana. Y deseamos, pues, que continúe con estos eventos, con estas organizaciones, y darle felicitaciones a la primera dama, como también Nay Perú. Y muchas gracias al director de Conaica. Gracias. Un aplauso fuerte para el local de Conaica. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Gracias, Nay Perú. Bueno, la foto. Una foto. Y la premia, Nadine Heredia. El que toma la foto es Boa Larupe, entrenador de Perú Runners. El bravo de los bravos. Un aplauso. Un aplauso para nuestras tres Amazonas. Ahora procedemos. Categoría de varones. Bueno, 35 segundos. Sub-29. Julius Keter. Los premios a la primera dama de la Nación, Nadine Heredia. Bueno, con esto hemos terminado la ceremonia. Un aplauso para todos ustedes, participantes y espectadores. Todos somos parte de este gran evento y los dejamos con el gran concierto, este Chamin entre Líbido y Marde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!